Música Muy buenas tardes para todos, desde la administración Funza Ciudad Líder conmemoramos hoy el Día del Campesino desde el día de ayer hemos estado entregando a cada una de nuestras veredas nuestras seis veredas, una dividida en dos sectores hemos entregado mercados para cada una de las personas habitantes de estas jurisdicciones de vereda 915 mercados entregamos en una jornada maratónica junto con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico de 915 mercados y el día de hoy hemos hecho la conmemoración un acto ceremonial y conmemorativo agradeciendo de antemano toda la pasión y el cariño que le ponen nuestros campesinos a su trabajo hemos entregado un total de 32 premios que serán digamos de provecho para cada uno de nuestros campesinos felicidades a los beneficiados y esperemos que el otro año la pandemia nos permita reunirnos para hacer un encuentro presencial y de verdad de nuevo celebrar la vida muchas gracias